Enciende la llama, enciéndela Por lo alto vamos quemando Y el sol que va pegando, y va pegando Nos mantendremos en movimiento Pero con calma, respira, calma, calma Que est-ce qu'ils ont tous un tema Quand je m'en parle du my Que de sonido tine systémat J'pourvo que c'est tout petit Mique triste, éczéma Qui veut gazer ma Guerra musicale Oloz des limones, kéké ma J'fais claquer ma Replique aux hypocrites qui causent trop Floreau qui brise, brise Comme elle le botte J'allonge à air les claustros Vigre, qu'on garde C'est pas assez de compte A trop de clauses Toujours en quête de connaissances Mon crew, c'est trop de choses Enciende la llama, enciéndela Enciende la llama, enciéndela Por lo alto vamos quemando Y el sol que va pegando, y va pegando Nos mantendremos en movimiento Pero con calma, respira Calma, calma Ojos, ojos, todos vienen pienso Mi texto, yo hago uno con el micrófono Mis palabras se destrozan en tu cerebro Tienen el mismo efecto Queremos tal que yo he fumado No me arrepiento, soy orgulloso de lo que hago También si no es grandioso, le gusta a mis amigos Por lo menos es lo que intento Una voz limpida, un sonido quemada Don't scribe, chalo Enciendiendo la llama No me arrepiento, soy orgulloso de lo que hago Gracias por ver el video.